Bueno, bienvenides a otro vivo de este ciclo, transmisión de pensamiento, un espacio en el Facebook Live del Centro Cultural Kirchner, que ustedes después pueden seguir en nuestro canal de YouTube. Hoy, bueno, tenemos el gusto de recibir a Maximiliano Barrientos. Él es un escritor, nació en 1979 en Santa Cruz de la Sierra, así Bolivia, ahí se encuentra el hoy. Lo conocimos por estos lados. El 2015, con su libro, apareció, creo, Desaparición del Paisaje, aquí en Buenos Aires, y después lo editó Eterna Cadencia, en el cuerpo, una voz, y también el libro de relatos, Una Casa en Llamas, que también apareció por Eterna Cadencia. Así que, bueno, es un gusto saludarte, Maximiliano, aquí desde Buenos Aires. Y, bueno, encontrarnos en estos tiempos tan difíciles. Hola, Gabriela. Para mí también es un gusto estar acá para esta charla. Sí, bueno, son tiempos difíciles. Y la verdad que sin la tecnología creo que hubiéramos estado mucho más aislados. Y eso. ¿Vos cómo estás llevando esto? Un gusto para mí. ¿Cómo estás llevando ahí en, cómo está la situación ahí en Santa Cruz? ¿Cómo la estás llevando? Aquí la situación está muy, muy jodida. Por un lado, la pandemia. Y por otro lado, evidentemente, la crisis política que estamos teniendo, con un gobierno que no hace nada, un gobierno completamente ineficiente. Y sí, afortunadamente, en mi entorno, en mi familia, aún nadie se ha enfermado. Entonces, un poco me consuela. Pero sí, la situación aquí en Bolivia está muy seria. Yo, afortunadamente, trabajo dando clases. Entonces, doy clases desde la casa. Porque en la universidad donde trabajo, todas las clases son virtuales. Entonces, eso limita que me exponga mucho. Pero, por ejemplo, mi esposa sí tiene que salir a trabajar. Y es toda una cosa muy complicada. Pero, bueno, a ver. Y, a ver, espero que las cosas vayan mejorando. Sí, sobre todo, ¿no? Se vuelven más, bueno, Bolivia, creo que casi un año de este proceso político que tiene Bolivia, se va a cumplir como un año. Y en el medio de la pandemia habrá intensificado, ¿no? Algunas cosas y se vuelven más crueles todavía. Totalmente, ¿no? Bueno, esperemos que hayan elecciones. Supuestamente, ya hay una fecha, el 18 de octubre. Y yo creo que eso va a ser importante. Ahorita hay una brecha muy grande, ¿no? Social. Siempre la vida, los 14 años del MAS, eso se ha como querido maquillar, pero la brecha siempre estuvo. Y ahora lo que pasó es que la zona ha explotado, ¿no? Y hay toda una guerra ideológica muy grande. Y, sí, la verdad que es una situación muy crítica. Y salga quien salga, o sea, el próximo gobierno no lo va a tener fácil, no lo va a tener nada fácil. Nos va a tocar años muy duros. Así que eso es nuestro horizonte. Vendrán, como ese, hay un poema de Ingeborg Berman que dice, vendrán años más duros, ¿no? Todavía pueden venir años más duros, todavía. Sí, todavía no hemos tocado fondo, así que. Y no, y lo triste de todo esto es que en estos últimos 14 años, con toda la cosa que se le puede achacar al MAS, que hay muchas cosas que se le puede achacar al MAS, que fue un proceso de cambio que se degeneró. Pero sí, hubieron buenas causas, ¿no? Y estos 14 años Bolivia vivió una especie de primavera económica, por decirlo así. Pero a nivel incluso de representación simbólica, ¿no? El índice era el otro, ¿no es cierto? Y eso fue algo, creo que es una de las grandes victorias, o lo que se creía como victorias en ese entonces. Pero, ¿qué está pasando ahora? Está pasando que eso era simplemente una pose, ¿no? Es decir, la ley contra la discriminación, en realidad, lo que hacía era que la gente utilizara el racismo de forma privada y no pública. Y ahora lo que está haciendo es hacerlo de forma pública, porque ya se siente legitimado para ser racista. Que es lo que pasaba antes del MAS, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una situación muy complicada la que vivimos. A ver, hablamos de una brecha, porque es lo que hay. Pero también es una cuestión de que no se podría hablar de una reconciliación si es que tampoco hay ciertas condiciones a atender, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de un gobierno que está acá, donde hubo una masacre hace poco, ¿no? ¿Qué va a pasar con el próximo gobierno? Y qué vamos a estar hablando de reconocimiento si después hubo una masacre en Sacaba, en Sencata, y una serie de atropellos democráticos. O sea, hay unas cosas por donde la podés pensar que no augura un buen futuro, quien sea el que entre. Hay cosas que nos van a perseguir. Sí, y bueno, y también imagino que el no poder reunirse en manifestaciones y también pensar políticas va a ser también, ¿no? Como otro obstáculo para pensar otras alianzas políticas, ¿no? La idea, lo que plantea sanitariamente la pandemia. Claro, a ver, te doy un ejemplo para que veas cómo está de compleja la cosa acá. Hubieron unos casos de corrupción tremendos con unos respiradores, con sobreprecios, las cosas que se hizo evidentes o nunca llegaron los respiradores. Pero la gente no protestaba, o sea, el grueso de la clase media no protestaba al respecto. Era como que asumía como algo inevitable. Se pospuso la fecha de las elecciones, al comienzo eran en septiembre, y empezaron los bloqueos de los movimientos sociales. Algunos, o buenas veces, afinar más, pero había otra parte que no, digamoslo así. Y ahí fue cuando esa clase media, que, por ejemplo, está legitimando este gobierno transitorio, vuelve a levantarse. Es como que durante toda esa serie de incidentes de corrupción no les importó, pero que haya bloqueo exigiendo la democracia lo ven como un atentado a la salud. Entonces, ahí ves un poco cómo manejan el discurso, y cómo la cuestión ideológica, la cuestión racial, es lo que impulsa a la mayoría, digamos, de lo que aquí denominamos pititas. Se les dice pititas porque durante la crisis política ponían unas pititas alrededor de la calle para quitar el tránsito. Ellos se consideran los grandes revolucionarios los que devolvieron la democracia al país, pero realmente lo que estamos viviendo no califica como una democracia, ¿no? No, sin lugar a dudas, no califica como una democracia. Bueno, esta conversación es una forma de acercarnos y de traer tu voz también y una visión que a veces no es la que los medios traen, ¿no? Que suele estar matizada justamente por las mismas cuestiones ideológicas que se viven ahí. Y es triste, porque ahorita ya no hay medios de comunicación. Aquí todos los... El periodismo se volvió un marketing. Le hace marketing al gobierno ahora. Bueno, entonces olvídate de un periodismo crítico, de un periodismo de investigación. No hay eso. Salvo algunas opciones, por ejemplo, que no están ligadas al periodismo mainstream. Por ejemplo, una revista que está haciendo un trabajo excelente, es una revista de Cochamba que se llama Muy Guaso. Yo se las recomiendo a quien quieran, digamos, saber qué es lo que está pasando un poco en Bolivia, que la busquen. Muy Guaso. Ellos están haciendo el periodismo que los grupos, los periódicos grandes están haciendo, los canales de televisión. En este contexto, dos preguntas primero. ¿Vos como escritor, qué ánimos te asisten? ¿Te asisten ánimos de volcarte a la ficción? ¿Te asisten ánimos de qué? O esa ficción está tal vez intervenida por la realidad. Vos sos un escritor de ficción, entonces, bueno, ¿cómo se piensa la ficción en momentos, desde todo punto de vista, tan complicados en tu país? Sí, bueno, yo soy un escritor de ficción, yo escribo ficción. Los intereses que yo tengo sobre la política son los intereses de un ciudadano. Ahora, eso no quiere decir, obviamente, que eso se refleje en los cuentos o en las novelas que escribo. Yo creo que el proceso a través del cual la ficción trabaja todas estas cuestiones políticas es mucho más lento. Se le exige rapidez, por ejemplo, al periodismo, quizás, pero no a la ficción. Entonces, es probable que yo escriba sobre esto en diez años, si es que alguna vez vuelvo a escribir sobre estas cuestiones, ¿no? Pero no tengo ninguna intención de escribir en este momento un cuento o una novela sobre las cosas que nos están pasando. Creo que la cercanía y el trauma es muy cercano, ¿no? Es decir, es muy inmediato. Estoy ahorita trabajando en una novela que ya la acabé, la novela, y la novela no tiene nada que ver con la situación política en la que vivimos. Es una novela que trabaja con géneros como el terror o el weird fiction. Y si es que hay algo político, es algo muy, 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 muy marginal, ¿no? A diferencia de la anterior novela que publiqué en el Cuerpo 1 de 2, que sí es una novela abiertamente política, pero en su momento yo era algo que no la pensaba como una novela política. Entonces, es interesante cómo actúa la ficción con todas estas cosas, ¿no? No hay una intención de narrar al país. Yo, de hecho, nunca... Es algo que a mí no me preocupa o no busco. Dejo que la ficción ocurra. Porque no trabaja como el sociología o el periodismo, la ficción. Es otra la mecánica. Justamente, bueno, vamos a reponer un poco, no contar el argumento de En el cuerpo una voz, pero bueno, hay una nación dividida, dos naciones, una época que se llama El colapso, y esa división es violenta, ¿no? Y, bueno, las poblaciones están con... Bueno, condenadas a la crueldad física de generales. Y después, bueno, hay un narrador que intenta reconstruir esa historia a través de testimonios, ¿no? Es una novela que se llama En el cuerpo una voz porque intenta reconstruir la voz de esos cuerpos que fueron vejados y también hasta comidos, ¿no? Y siempre está la lectura. Está bien lo que decís vos en el proceso de escritura no se da, pero sí hay un proceso lector que intenta ver movimientos políticos reales en las ficciones. Eso sucede en la lectura también, ¿no? O simbólicos. Sí, fíjate que esa novela, yo la comencé a escribir en el 2016 y en cierta medida trabaja con ciertos temas que fueron muy candentes en Bolivia el año 2008. O sea, estamos hablando de que hay unos ocho años de diferencia en cómo la ficción... Porque a mí, en ese momento, no me interesaba pensarla como una ficción política. Pero comenzó de forma intencional. Voy un poco a contextualizar cuáles son estas circunstancias políticas. En el 2008, por ejemplo, Bolivia vivió un momento crítico, tenso, ¿no? Estaba la parte del oriente de la cual yo soy parte y estaba la parte del occidente. Pero están todos estos cívicos, por ejemplo, que con el discurso de representar los intereses de la región, no los intereses de la empresa, digámoslo así. No lo dicen explícitamente, pero es eso, por lo tanto. Promulgaban esta idea de federalismo o de separación. Y bueno, y los ánimos estaban muy encendidos y este... Era el primer periodo de Evo y la separación o la guerra civil era algo que no estaba tan lejos de ceder. Bueno, las cosas se fueron calmando. El gobierno entonces pactó con los empresarios y lo que se sabe es eso. Hubo una época de, entre comillas, prosperidad, etc. Los ánimos regionalistas fueron decendo. Bueno, y eso en cierta medida trabaja la novela. La novela imagina qué hubiera pasado si es que eso hubiera explotado, si hubiéramos una guerra civil y si hubieran se hubieran creado dos Bolivias, la Bolivia andina por un lado y la Bolivia oriental por el otro. Pero lo interesante es que la novela no trabaja sobre la guerra en sí, sino lo que vino después de la guerra y es sobre cómo el mismo oriente entra en conflicto por por el poder, ¿no? Entonces, ese fue como el escenario que da origen a la novela. Pero la novela como en sí, la primera escena que yo tuve para hacer esa novela, me acuerdo que yo estaba en un colectivo y estaba pasando por un mercado y vi a gente vendiendo comida callejera y se me ocurrió eso, la muchedumbre, el cabra, etcétera, pero con un contexto de guerra y que hayan militares festejando y comiendo carne humana, o sea, el acto barbárico por excelencia, ¿no es cierto? Entonces, eso fue el detonante de la novela. Esa fue la escena que detonó la escritura de En el Cuerpo Una Voz y luego evidentemente lo político actuó como un contexto, pero no actuó como esa idea original, no actuó como yo voy a hacer una novela política de lo que hubiera pasado si es que la situación del 2008 hubiera salido. comenzó con una escena muy concreta la que te acabo de narrar y luego esa escena para darle un contexto fue este futuro posible que nos arrebató o que no fue posible que este futuro posible que nunca llegó a suceder, ¿no? Y luego evidentemente la novela tiene al final un corte un giro fantástico y por eso está la idea de la voz, ¿no? Y la voz antepuesta al cuerpo porque es algo que a mí me interesa mucho últimamente cuál es el lugar del cuerpo en la narrativa, cuál es el lugar del cuerpo en la ficción, cómo exploramos el cuerpo que es esa cosa tan desconocida, ¿no? Es tan inmediata pero al mismo tiempo es tan extraña a nosotros, ¿no? Yo siento que el realismo como género no llega a explorar al cuerpo como lo explora por ejemplo el terror o la ciencia ficción, por eso a mí me interesa ahora y en ese entonces también en la escritura de la novela en el cuerpo una voz recurrir a esos géneros entre comillas menores, muy entre comillas menores para para trabajar el cuerpo que a mí creo que lo que el tema el tema que me importa en la narrativa es el cuerpo, como que el realismo se quedó en esta cuestión de la confesión en esta cuestión de lo autobiográfico como si fuera un sujeto independiente del cuerpo, ¿no? Un sujeto cesa la experiencia como si esta experiencia no le sucediera al cuerpo entonces a mí me interesaba más cómo la ciencia ficción representa al cuerpo o el terror representa al cuerpo o el weird fiction representa al cuerpo y más o menos eso creo que está expresado en la novela y en esta novela en la que ahora estoy trabajando que aún está inédita Te voy a traer las frases de un poeta argentino que sé que te gusta en relación al cuerpo que es voy hacia lo que menos conozco voy hacia mi cuerpo que es Héctor Biel Temperley lo recuerdo porque no en esa novela pero en otra novela tenés un epígrafe de él, ¿no? Sí, a mí me parece que es el gran poeta uno de los grandes poetas latinoamericanos Biel Temperley eso está en en Hospital Británico que es un poema extraordinario sí, sí exactamente esa frase esa frase ¿no? Sí exactamente pero es un poco también la filosofía como Nancy por ejemplo trabaja esa idea también que el sujeto es algo que está el cuerpo es algo que está como esa frontera con el sujeto es algo muy parecido a lo que dice Biel Temperley Biel Temperley sí, la verdad que es un poeta Hospital Británico Kroll también, ¿no? Soy el hombre que nada señor soy el hombre que nada que también, ¿no? es la idea de perder el cuerpo en el agua esa idea de que se pierde el cuerpo en el agua ¿no? pensaba en esto porque justo hubo un debate acá en la Argentina en relación al género al terror al fantasy a la ciencia ficción y hubo un debate donde algunos bueno, algunos sostienen que es un género por ahí con menos prestigio que el realismo y otros dicen que es un género del mercado ¿no? ¿cómo vos ves esas antinomias? ¿no? ¿es un género del mercado o es un género con poco prestigio dentro de lo literario en comparación al realismo? pues a ver no sé a qué se refieren con género en mercado pero lo cierto es que la posibilidad entre comillas vende mucho también ¿no? porque en el cine se hace mucho es como que está muy de moda sobre terror películas de terror pero no sé si no sé si les darían un adelanto muy grande a un escritor que tiene una novela de terror sí sé que le daría un adelanto más grande a un escritor o escritora que tiene una novela realista que pueda vender más no sé a ver en una cosa no sé cuánto nuestro mercado latinoamericano hispanoamericano se banca esta cuestión de que el terror es un género que vende también ¿no? quizás hay un poco más de mercado en el mercado anglosajón al punto que yo te digo cuántos escritores de terror o de ciencia ficción o escritores de terror o ciencia ficción hay en el mundo hispanoamericano son poquísimos ¿no? evidentemente con Mariana Enríquez que es una extraordinaria escritora el terror se está volviendo canónico pero fíjate que cada vez que fíjate que si tratamos de hacer una constelación de escritoras o escritoras de terror Mariana Enríquez está como sola ahorita ¿no? pues siempre se las hace con otros escritores que no cuando se les invita a charlas etcétera siempre está con escritores o escritoras realistas ¿no? entonces es interesante hay como hay un interés por el por el género del terror pero ¿cuántos escritores realmente lo practican ¿no? en en Hispanoamérica creo que escritores en el mundo anglosajón sí desde Stephen King estamos hablando de bastantes narradores que pueden entender ahí entrar ahí a mí me interesa mucho ese género híbrido que es el terror y la ciencia ficción por ejemplo donde ahí creo que están produciéndose las cosas más interesantes en la literatura norteamericana actual ¿no? por ejemplo Jeff Vandermer me parece el escritor uno de los escritores más interesantes actuales pero como te digo eso no sé no sé muy bien cómo pasa eso pensarlo desde el mercado latinoamericano me costaría a ver pienso en Lamberti por ejemplo que es otro escritor un muy buen escritor del género de terror Luciano Lamberti Luciano Lamberti o Diego Mucio en Argentina antes de ellos a Charlie Feeding ¿cómo se llama esta novela? El mal menor de Charlie Feeding este escritor argentino Sí El mal menor de Charlie Feeding sí Charlie Feeding ok y de ahí ¿qué otros de terror podemos buscar en Latinoamérica o en Hispanoamérica? son muy pocos entonces decirlo ahorita está sí te escucho no pensé que pensé no sé si lo conocés vos lo llegaste a leer porque tiene solo tres novelas pero yo lo relaciono mucho con tu obra Rafael Pinedo que tiene solo tres tres novelas sí él es muy bueno él es muy muy bueno Plop sí sí Plop Plop es extraordinario Plop es extraordinario y Frío también es una muy buena novela pero yo no sé si es este error pero sí es extraordinario me parece que Plop es como la carretera está escrito antes de la carretera de Cormac McCarthy y y por ratos la supera la carretera entonces sí es cierto es un escritor increíble yo lo pondría sus novelas y las tuyas en una serie de 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 una ciencia ficción terror latinoamericana porque bueno los dos trabajan también con una suerte de él con una distopía y vos con el futuro y con esto es mi próxima pregunta porque noto no bueno como vos contaste en el cuerpo una voz es un futuro de algo que no sucedió una distopía pero recuerdo el final y cuento el final de Porta de desaparición del paisaje que siempre impactó que es una historia más chica más familiar si se quiere o más íntima pero que en el final vos le das una vuelta e imaginás un futuro ¿no? imaginás al protagonista lleno de otra tecnología y avanzado 30 años ¿no? o lo imaginás viejo y quería relacionar esto la idea del futuro con la idea de pensar el terror o la ciencia ficción sí bueno curiosamente esa novela la despección del paisaje yo creo que fue mi última novela realista aunque hay ciertos que es como vos decís que tiene esta cosa del futuro que no pero sí creo que ese proyecto de una literatura intimista para mí terminó ahí ¿no? con respecto a lo otro claro el terrorismo tiene que ver o la ciencia ficción como final digo como final de tu etapa rally realista dejas un gancho para la ciencia ficción en el capítulo final sí, sí, sí correcto yo estoy de acuerdo en eso bueno yo siento que la ciencia ficción no necesariamente tiene que ver con el futuro ¿no? tenemos ejemplos como el de Ballard ¿no? las novelas de Ballard son novelas que trabajan en el presente en un presente inmediato y es por eso que son tan perturbadoras ¿no? porque nos muestra cómo la cultura puede hacer lo que nuestra cultura puede ser en un par de años más ¿no? o lo que la cultura está haciendo sin que nos estemos dando cuenta que esa es la cuestión visionaria de de la ficción de Ballard ¿no? y justo hablando de eso ya que mencionaste a a a Plop ¿no? y a la obra de Pinedo yo podría poner ahí quizás como otro referente del terror latinoamericano que no se lo han considerado como eso a la obra de Lamborghini ¿no? porque Osvaldo Lamborghini es un escritor que los Tadeis eso es una novela que podríamos leerla como novela de terror ¿no? es una novela sobre la brutalidad y la crueldad ¿no? y está ahí ¿no? otra novela que yo diría que podríamos leer la enclave también del Word Fiction es por ejemplo La Come Madre ¿no? de Roque Larraqui sí otro escritor esa novela que a mí es extraordinaria lo mejor que se ha escrito en los últimos años entonces hay un montón de estas novelas que no necesariamente se enmarcan dentro del género sino que son una cosa así media híbrida y que se revelan a ser enmarcadas y creo que digamos esa relación rebelde con el género también es parte de su vitalidad y es parte digamos de las hace especiales porque si una novela está muy enmarcada en el género tiene como cierta fecha de caducidad no sé si me explico pero estas novelas están ahí como nutriéndose del género pero también apostando a otra cosa que en otros registros es un poco lo que hacía Piglia digamos pensaba pensaba en los tadeis es muy viable esa lectura y en otras también como el niño proletario o el fior pero claro ahí un poco lo que hablábamos antes los anclajes políticos y los anclajes y los cruces entre política y violencia son tan visibles que por ahí lo corren un poco del terror como si el terror pudiera prescindir del cruce entre política y violencia claro y además que a ver lo interesante de esas novelas de Lamborghini es que son novelas profundamente políticas pero no son novelas panfletarias es decir no están haciendo una crítica discursiva de la dictadura lo que está mostrándote la brutalidad y eso es lo que también brutales y tan los que le hacen la literatura y además que el terror siempre está enmarcado por un género lo político el terror no es simplemente acción no es simplemente distorsión sino que trabaja con el inconsciente y el inconsciente está marcado por todo este contexto cultural que estamos viviendo entonces sí por supuesto que es una narrativa que que muestra todo eso ¿no? hiciste una diferencia que es muy interesante para pensar ¿no? cómo se vive en el mundo anglosajón el terror y cómo los géneros de terror o ciencia ficción en Latinoamérica están siempre desajustados pensaba cómo se puede leer con la tradición latinoamericana de realismo mágico por ejemplo ¿no? toda Latinoamérica está como muy anclada quedó de los 70 del siglo pasado de los 60 con esa tradición del realismo mágico y tal vez también esa esquina para pensar que el terror tal vez lo que fue terror estaba leído o encauzado en una serie de realismo mágico y no dio lugar al terror claro lo que pasa es que el realismo mágico lo extraño la aproximación hacia lo extraño es celebratoria ¿no? en cambio en el terror no es celebratoria sino que lo extraño está ahí como una irrupción como algo que que llega a alienarte ¿no? entonces me parece que esa es una distinción importante pero fíjate que el realismo mágico ha influido a otras tradiciones literarias el realismo mágico ha influenciado a otras tradiciones latinoamericanas ha influenciado a otras tradiciones literarias anglosajonas o europeas también ¿no? entonces muta la cosa de otra forma ¿no? tu libro de cuentos se llama La casa en llamas hay algo ahí del llano en llamas simplemente por la presencia de la llama pero es un muy buen libro de cuentos casi alguna novel ¿no? la del inicio ¿cómo te llevas con el cuento en relación a la novela ¿no? la escritura de cuentos o bueno o la empresa de escribir una novela yo creo que bueno hay varias diferencias entre escribir un cuento y una novela yo siento que la escritura de un cuento es placer puro porque no hay la presión que hay en la novela ¿no? escribir una novela implica meses de trabajo implica la posibilidad que si fracasas en una novela hayas gastado un año o más de tu vida en cambio un cuento no tiene eso ¿no? uno fracasa en un cuento y es algo que está ahí ¿no? claro además que la espontaneidad de la escritura de un cuento eso es algo hermoso ¿no? vos no puedes tener ninguna idea tenés una imagen y te sentás a escribir y sale un cuento y lo acabas en un día y lo puedes estar trabajando como seis meses o un año y ya pero la escritura es algo espontáneo en cambio una novela no es que se te ocurre una idea y te sentás en la mañana a escribir la novela sino que requiere cierto trabajo de estructura que el cuento no lo requiere por eso quizás el cuento tiene una relación más directa con la poesía por esa cosa espontánea por esa cosa de que no hay una ambición en cuanto a exigencia que tiene que ser algo que justifique todo ese esfuerzo evidentemente hay otros escritores o escritoras que quizás no lo piensen así y que piensan que si se trabajan dos años en una novela y no sale bien eso no pasa nada a mí es como que me molestaría mucho el fracaso de una novela con respecto al fracaso de un cuento un cuento ya está ahí digamos entonces sí yo disfruto mucho más la escritura del cuento por ese lado porque siento que es como un juego es como algo que no tiene las consecuencias que podría tener fracasar digamos como las consecuencias que tiene una novela pero por otro lado trabajar una novela toda esa presión que implica al mismo tiempo es es una experiencia muy especial porque cuando estás escribiendo una novela vivís en ese territorio durante mucho tiempo y toda tu vida está en función a ese territorio y y es como que te vas a vivir a un lugar durante un buen tiempo y todo lo procesas de ese lugar es como que estar prisionero en un lugar durante un tiempo y y luego cuando acabas salís de ahí es muy fuerte te desgasta pero al mismo tiempo te da te da una intensidad que a mí no me ha dado nada por ejemplo ninguna experiencia que he tenido en la vida me ha dado esa cosa digamos entonces sí tiene sus pros y sus contras bueno ahora estás escribiendo una novela estás prisionero de una novela digamos que ya estoy en el proceso de edición o sea que ya no vivo ahí en ese mundo no tengo la sensibilidad metida ahí sino que ya ya estoy afuera de eso y ya la miro como la miraría un lector o trato de verla como si la miraría un lector ajeno es decir ya estoy como en frío leyéndola en frío y eso me ha devuelto al mundo pero al mismo tiempo estoy hasta que no publique esa novela siempre voy a estar ligada a esa novela como pasa con cualquier otro libro por eso es que no puedo escribir nada nuevo si es que no publico eso porque sigue habiendo un lazo con eso la publicación es una forma de cortar ese lazo yo creo bueno estamos llegando casi al final de este encuentro es hermoso hablar con vos Maximiliano te voy a mandar una pregunta como esto se llama transmisión de pensamiento voy a enviarte telepáticamente una pregunta en épocas donde nos mandamos tantos mensajes y todo esta va a ser un envío no verbalizado de una pregunta que te estoy mandando ahora en este momento y que vos estás recibiendo uy pero es una pregunta muy difícil a ver a ver voy a intentar responder voy a intentar si la entendí a ver vamos a ver primero si funcionó la telepatía primero si funcionó la telepatía ok la pregunta está relacionada a si es que podemos escribir o no escribir en el encierro de la pandemia ¿puede ser? muy bien funcionó pero por qué funcionó internet mira pensé que mi internet estaba con con fallas pero no 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 bueno entonces yo quiero comenzar a responder esto diciendo que yo admiro a los escritores que sí pueden hacer o las escritoras que sí pueden hacerlo y admiro aún no sé si admiro pero es una cosa que me llama mucho la atención escritores o escritoras que pueden escribir sobre la situación crítica que estamos viviendo por ejemplo hace poquito me enteré que sacó del hilo o va a sacar una nueva novela en octubre y que trata sobre un grupo de personas encerradas en un departamento mientras se desarrolla una pandemia a nivel mundial y yo digo ¿escribió durante el encierro sobre todo mientras pasaba todo esto o qué hizo? yo jamás lo podría hacer entonces no sé no sé si del hilo procesó toda esta experiencia del encierro para convertirlo en ficción entiendo que la gente puede escribir un diario de eso no es una cosa que a mí me interesaría escribir un diario porque ¿qué cosa más aburrida hay escribir un diario sobre la vida de una persona de clase media durante me interesaría más leer el diario de una persona que tiene que trabajar todo el rato para soportar para que toda esta clase esté con las necesidades cubiertas por decirlo así pero si mi respuesta yo no podría jamás escribir una novela de ficción en el encierro yo no sé esa idealización de la soledad es eso para mí porque por último es una soledad forzada pero al parecer sí hay gente que puede hacerlo entonces mis aplausos para ello bueno Maximiliano ha sido un gusto charlar con vos conocerte acercar tu palabra a los lectores argentinos que tenés y bueno y esta comunicación en tiempos a veces donde estamos tan sobrecomunicados tener una conversación no es poco así que gracias Maximiliano por este encuentro muchas gracias Gabriela para mí fue un placer estar acá poder compartir algunas ideas sobre literatura sobre el mundo que estamos viviendo y gracias y gracias a la gente que está escuchando bueno muchas gracias ustedes pueden verlo después en nuestro canal de YouTube y nos encontramos el jueves que viene en otra transmisión de pensamiento aquí en el Facebook del Centro Cultural Kirchner los jueves a las 20 chau chau y